Vamos con Llamado DJ Borsila de 3. 2, 2, 8, 10, 80, 10. Aló, buenos días. Aló. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, Playito, con Valentina. Valentina, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Playito? Muy bien, Valentina, ¿cómo estuvo ese fin de semana? Súper bien, descansado. Descansado, no saliste para ningún lado, no estuviste viendo los live cagüineros, no fuiste a ningún concerto. Sí, pues a eso vengo a contar el cagüineros. ¡Cagüín! 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 Y van a contar la cuestión, que la cuenten bien. Sí, llamó un torrante recién que nadie le entendió nada. Hasta hablaba con falta de ortografía ese cochino. Pero tú nos vas a contar y con esto vamos a cerrar el tema, porque cagüineros, aquí no somos. A lo mejor en el programa que nos antecede, la Serafini, pero el resto no estamos ni ahí con los cagüineros. Cuénteme, ¿qué pasó? Playito, Daniela Aranguis fue invitada a un programa, ella habló sobre la separación que tuvo con Valdivia, y dijo que podría perdonarlo. Ahí Anitta Alvarado dijo que hasta cuando no tenía dignidad, empezaron a tirar para allá y para acá las pelotas, y al final Daniela Aranguis le dijo que por pena o por plata había estado con Anki, el mago Valdivia, y Anitta Alvarado le dijo que hasta el papá de Valdivia había ido a pagarle para que no terminara. Esto pasó cuando Anki tenía como 17 años. Ah, menor de edad. Y el mago... Disculpa, disculpa, espérate, que se me fue un punto. Espérate, espérate, espérate. De hecho, retomarlo. Pero, 17 años, ¿y el mago estaba casado todavía? Al parecer, sí. Por lo que dijo ayer en el live, porque le dijo que había sido borreada y todo, entonces lo tomé como que parece que estaban juntos ellos. Pero que en ese tiempo el mago Valdivia estaba enamorado de Anki y que hizo un show en la casa de ella. Y Anitta Alvarado obligó a Anki a terminar esa relación. Pobre mujer, claro. Obviamente, viendo a su hija con un hombre casado. Qué terrible como son los hombres. Qué terrible, pero salió pillado. Lo pillaron. Lo pillaron nomás, porque cae y cae. Por su propio peso. O sea que tú estás con la Anitta Alvarado. Con ella estás. En realidad, con ninguno de los dos. Solamente que me gusta el cagüín y quería comprar el cagüín completo. Porque ya llamaron mucho, mandaron mucho audio y quedan todos ahí en la rama. Todos colgados en la rama. Entonces, un punto para la Anitta Alvarado es tu punto, ¿cierto? Para la geisha, tu punto. Un punto para la geisha, cero para el mago Valdivia. ¿Cuál es el marcador? Geisha uno. Mago Valdivia, cero. Vamos a ir con más. Ahí ustedes pueden hablar. ¿Algún concierto que fuiste a ver el fin de semana? ¿O te estás preparando para alguno que viene? Sí, pues mucho concierto. O tal vez el cagüín. O lo damos por cerrado ya. ¿Por qué no somos cagüineros? O sea, aquí la única cagüinera en esta radio es la Serafini. Todo el mundo lo sabe. Vamos con llamado. ¡Aló, buenos días! Buenas, Pelaguito. Muy buenos días. ¿Con quién hablamos? Con Gabriel. Gabriel. ¿Cómo está, amigo? Amigo, ¿estás al aire, cospita? Cuéntame. Gabriel. Ya, aquí estamos. Oye, yo te quería pasar el cagüinco. Ayer lo vi. Y ahí... ¿Y a quién le va a usted? ¿Le va al Necaxa o le va... ¿A quién le va? No, yo creo más a Alanita. Alanita Alvarado. ¿Le cree más a usted, cospita? ¿Cuál es el marcador? ¡Games de Chile, ratos! ¡Mago Vandivia, cero! La gente está votando. La gente se está manifestando. No somos un programa cagüinero, ni mucho menos. Pero ahí pueden votar. Vamos con otro. ¡Halo, buenos días! Buenas, mal envasado. Buenas, buenas. Pero eso es bacteria. ¿Cómo está ahí? Bien. ¿Está rindo? ¿Usted, cospita, cómo está? Aquí estamos, cospita. Buenas bacterias. Con todo el ánimo. Arrancando una nueva semana. ¿Cómo está usted? Bien, está rindo. También comenzando la semana aquí, trabajando. Y cagüineando. Y cagüineando. A ver, vamos. ¿A quién le va a usted en este cagüin? Yo le voy a la... A la gacha. ¡A la gacha chilena! ¿Cuál es el marcador? ¡Gacha chilena 3! ¡Mago Valdivia 0!